Pero bueno, otra cosa que también circula en redes sociales, aparentemente es un audio donde supuestamente Paola amenaza al novio por quitarle la vida y sembrarle algunas cosas no muy ilícitas, según esto. Escuchemos y veamos. Y tampoco soy una niña, güey, de brazos cruzados para dejarse. Tengo dinero, tengo abogados, tengo lo que tú quieras para defenderme. Y si es necesario, güey, te cinto dos tres pinches cosas para que te metan al puto bote, porque créeme, créeme que vas a estar mejor adentro que afuera. Te esperamos cada semana en Pagueando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Pagueando Oficial. ¿Cómo ven? Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte declaración. Cuando uno pasa por situaciones, me imagino yo, violentas de ese tipo, pues obviamente te gana el coraje, vayan ustedes a saberlo, si este audio es real. Quizás lo hizo en un momento de enojo, por obvias razones, ¿verdad? Cuando estaba demasiado alterada, ¿no? Y quizás a veces uno dice, no, uno dice cosas que a veces uno siente, no lo sé, ¿no? Volver el lado positivo, no positivo, digamos, estamos dándole el beneficio de la duda a Paola, ¿no? Pero bueno, ¿quién más? Dice, unos días antes, ellas mandó a sus fans bien lejos porque le aconsejaban no estar consintiendo tanto al niño. Ahí está, nos dice Diego Ubarte. La misma gente se da cuenta, exactamente, mi querido Diego, la misma gente se da cuenta y le comenta en transmisiones, no, no te conviene, déjalo. Nada más es interesado. Pero bueno, ahora sí que, pues es que uno también, o sea, uno también tiene que activar un poco su radar, observar, y como repito, si ya te ocurrió algo así, con más razón. Saludos, Charly, a todos aquí, aquí escuchando, un abrazo. Saludos también a toda nuestra gente de R2 Media. Qué gusto tenernos por acá, qué placer, bienvenidos. Y cómo ven toda esta situación con el tema de Paulita Suárez. Tienes razón, José Ramírez, dice María Cecilia Vázquez. Y Gaby, la Babysmarine. Besos, qué bueno, qué bueno que andas por acá. Bienvenida, nos comenta. Es mejor ni meterse porque ni entienden como dijo ella, que dijo que si lo mantiene, que es cosa que no le importa a nadie. Eso lo dijo ella, sí que, pues, se lo buscan con los padrotillos, nos dice Gaby Babysmarine. Pues es que sí, o sea, a mí me tocó hace añales, 2013, una cosa así. Vivir una experiencia... No, me tocó observar y escuchar de alguna manera. Recuerdo que rentaba un sitio acá en Hermosillo, en el centro, y había, aunque son los vecinos, como hay en todos los departamentos, ¿verdad? El caso que era una pareja que peleaba mucho, pero mucho. O sea, se oía, eran departamentos muy pequeños, aparte de que todo se escuchaba, más los gritos que pegan, pues ya se imaginarán, ¿no? Y me acuerdo que estaba un amigo ese día conmigo en casa, perdón, y se empezaron a hacerte palabras. Era un pleito constante, yo creo que casi diario, y pues a mí me tocaba escucharlos, tenía un lado. Y en esa ocasión que estaba mi amigo, se empezaron a ir entre jalones, golpes y cosas que se aventaban. O sea, sinceramente, yo iba a ir a ver, pero me dice, no te metas, me dice mi amigo, las parejas siempre se reconcilian, el que queda mal es uno. Pero pues oye, si le hace algo, bueno, total que no fuimos. Tres horitos después, al día siguiente, en la mañana, salen tomados de la mano como si nada. Y era una constante, era una constante, era una constante, era una constante. Digo, yo, yo, yo estuve viviendo ahí, no sé, seis, siete meses, y ellos llorarían menos, unos cuatro meses. Pleito, 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 golpes, aventada de cosas, lloradera, el día siguiente como si nada. Pero bueno, ahora sí que, a final de cuentas, pues sí. Si te metes, quedas peor tú y ellos se reconcilian. Que esperemos aquí no sea el caso. Esperemos aquí no sea el caso, repito, insisto y recalco, pero, ay, a lo que se está viendo. Espe, mi lele, me lele mi pompi, ay, por la caída. Sómate, Adelita. Diego Uarte dice, y después que ella insultó a sus fans, sus fans le brindaron todo su apoyo, moraleja, respetan siempre a los fans. Exactamente, mi querido Diego Uarte, tienes toda, toda la razón. Sí, porque los mismos fanáticos, a final de cuentas, se están preocupando por ella. Le estaban dando un consejo, como diciéndole, abre los ojos, abre los ojos, reacciona, no esperes a que te pase algo, todavía ella se enojo, exactamente, esa reacción no es como que digas la más adecuada, sin embargo, pues ahí están los verdaderos fanáticos, que no la han dejado, no la han dejado sola. Tenemos like, este chico es muy agradable, gracias, gracias, bueno, no sé si yo, verdad, Bernarda López, te mando un beso, muchas gracias por tu comentario, qué gusto tenerte por acá. Carlos, ya te juites, dice Adelita, no, aquí anda, aquí anda, dice Adelita, y yo esperando la comida, yo también, yo quiero mi comida, dijo el colado, y Hermina López, sí, Bernarda López, sí, es muy agradable, gracias, gracias, Charlie, no les creo nada a las perdidas, perdón, pues mira, nos dice Claudia Aguilera, besos, y qué gusto tenerte aquí, Claudia, qué bueno que andas por estos lados, pues es que mira, son situaciones demasiado, demasiado complejas, y, también, Kimberly, transmitiendo dentro del pleito, que porque se sentía asustada, ay no sé, actitudes que siento que ya se están pasando, creo yo, creo yo, creo yo, habrá quien, a lo mejor se enoje. Esperamos cada semana, en Taggeando TV, nueva temporada, sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube, Pagueando Oficial. Pagueando Oficial.